Antes de terminar, recordar que esta temporada de Rupi la Vila TV no hubiera sido posible sin la colaboración de ciertas personas. Muchas gracias a Hanna y a Falu por su traducción y como no a Soledad Martín y Jessica Leroux por sus entrañables y simpáticas entrevistas que por cierto estarán disfrutando de sus vacaciones con Martín Aceña y Ryan Leroux y por favor solo les pido que nos devuelvan a estos dos jugadores en perfectas condiciones para la próxima temporada. Y por último agradecerle a Juan Manuel Quirante y a Iván Agudo por su espléndido concurso Cuántos Sabes de Rupi. Esperemos que estos dos profesionales vean cumplido su sueño, ser colaboradores del programa Sálvame Deluxe. Pero sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que nos habéis estado siguiendo y apoyando a través de internet. Y ahora pasamos a la entrega de trofeos y después veremos un videomontaje con los mejores momentos de torneo. ¡Oh, eso es maravilloso! Gracias, gracias, gracias a todos. ¡Gracias! 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 El capitán estadounidense afirma que vale la pena hacer tantas millas, tantos kilómetros para conocer a nuevos amigos y vivir nuevas experiencias y que seguirán haciéndolo mientras el cuerpo aguante. Y ahora el intercambio de obsequios con el equipo italiano. Y ahora las palabras de uno de los miembros. Miembros del equipo vinero. No, muchas gracias Ignacio luego os traducirá. Muchas gracias por hacer muchos kilómetros y por venir hasta aquí. Y nada, esperemos que próximas ediciones tú no te escapas. Luego podáis volver a venir otros años. Y el famoso trofeo al jugador más feo. El trofeo al espíritu deportivo. Y el más entrañable y emotivo de todos. El trofeo al jugador más veterano. En este caso, dos jugadores. Ellos tienen 79 años. 79 años. No sé cómo explicar el trofeo. Están 79 años. 79. 79. Muchas gracias. 79. 79. 29. Yo agradezco muchísimo los amigos españoles y también mi capitán que me ha consentido de jugar con los adversarios. Y una cosa muy bella. Porque en la rugby, esto aquí, es amicizia completa. Veramente. Se juega, pero más que otros, es muy amicizia. Aunque si nos venimos. Nada más. Que paséis un feliz verano y nos vemos en la próxima temporada aquí en Rugby la Vila TV. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!